¡Muy buenas muchachos! Bienvenidos una vez más a Gronde, en el jardín. No sé si es capítulo 66, 67, 60 y algo es. Eso lo tengo seguro, mis muchachos. Pero mira, ya lo habrán visto en la miniatura o en el título. Ustedes son inteligentes, aquí el burro soy yo. Hoy nos corresponde este mix. Y lo voy a activar de inmediato nomás. Empezar el episodio. Inicio, aceleración. Uy, la escalera, la escalera, la escalera. La tengo al revés aquí, así que... Ah, bueno, pero da, da, da. Uy. Vamos a cambiar estrategia. Vale, al menos apareció uno solo. Eso sí tengo el sol, pero encima mío. No tengo nada de sombra. Ahí salió otro. Uy, salió uno abajo del otro. Creo que iban a aparecer como lugares diferentes, pero como estaba el muro... El spawn fue diferente. Sobresale la escalera, me estás... Uy, pero quedó bien, la verdad. Fácil de entrar. Gracias a eso. Quedó un acceso fácil. Como salen desde abajo, pueden salir en cualquier sitio. Ay, que son asquerosas. Las hormigas león existen. Estas cosas, en realidad... Son como mutantes. Lo bueno es que solo van a aparecer de estas. No recuerdo para qué podíamos estar... Bueno, para mejorar, o sea, arreglar esta armadura. Me sirven las partes que... Ah, bien. Pensé que haya aparecido adentro. Siento que esta velca, esa no está ayudando mucho. Creo que ni siquiera está aquí. Está adentro. Ah, no, está afuera. Son los cobardes. Mira, esta pared sí me la dañaron harto. Están apareciendo todo el rato como por este lado. Pero bueno, después de esta hay otra más. Así que no... La verdad no... No me complico. ¿Dónde? 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 Acá. ¡Ah, bien, cabezón! Si estáis trabajando. Si estáis haciendo de la tuya. Bien, cabeza. ¿No apareció nada acá adentro o no? ¡Uy! ¡Vale! Pensé que iba a ser más loco. Bueno, igual tengo la armadura para resistir el calor. Tengo una construcción de paredes poderosas. Estoy bien preparado. Y además estoy con la ayuda del cabezón. Piensan que si no me hubiese pasado esas partes, el cabezón tampoco me estaría ayudando. Yo creo que desde aquí me voy a tirar directo con esta misma armadura a la otra, la que está cerca de la parrilla. ¡Oh, oh! Pensé que había uno acá adentro. Bien, cabezón. Bien. Ya no le queda casi nada. Igual me rompía la espalda de repente por 500 de ciencia y este me ha dado 1500. De golpe. ¿Dónde está? Ah, son dos. No solo estoy con la armadura que me protege, sino que además la tengo leveleada. O sea... Estoy poderoso, ¿no? Lo siguiente. Vale. 900 de ciencia pura. Por la cara. Ah, perro guardia. No, claro, claro. Porque desbloqueé la mutación a donde estuve aquí haciéndole guardia a esto. Bueno, subo por la escalera. Y 2500, que no me viene nada mal. De hecho, me conviene subir a la mesa por el canopy que hay aquí mismo. Y a volver a la casa y después volver para acá. No tiene sentido. Acuna matata. Una forma de ser. Acuna matata. Nada hay que... Oh. Qué pesados. Aquí se ven mis muros. ¿Cómo tengo? Tengo... Tengo pocaso, la verdad, de ladrillos. A lo mejor sí debía haber vuelto a la casa. Creo que sí debía haber vuelto a la casa. Pero igual voy a volver del de la mesa. Porque parece que era más rápido ese, ¿no? Oh, me lo acabo de inventar mal. Creo que me lo acabo de inventar mal. No, sí, sí. Era más rápido. Una sed. Resistencia al veneno. Me voy a mandar una. Ah, pero no hay duda con la sed. Pensé que sí. Qué mal. Ay, pensé que era sal. Todo me está saliendo... Todo me sale mal. Ah, este según yo es el más rápido. Miren, esto es velocidad. Después tomo este mismo. Ah, yo he... Bueno, estoy haciendo ladrillos. Aprovecho también de dejar cosas del inventario. Había revisado si me tenía que cambiar la... El atuendo. Igual quizás no. Esperá. ¿Dónde está? Está acá. Creo que no es necesario venir con esta ropa. Puedo venir con la del tanque. Vamos a cambiar la del tanque. La vida lo amerita. Ya. Entonces, desde aquí A la casa Vamos a buscar ladrillitos A ver si hacemos algunos más también La otra opción era irme a donde estoy construyendo la casa Pero esa sí que tarda Prefiero volver acá a dejar materiales ¿Cuánto me sale hacer otro de estos? Ah, me falta barro solamente Voy a ir a buscar barro para hacer otro Sinceramente me renta mucho hacer eso ¿Cuál es la otra opción? Vale, son las dos Voy rapidísimo a buscar barro Sí, bastante interesante Y como es costumbre ya Donde hay barro Hay espinos Espinas afiladas Yo creo que para Esa que tengo que defender tres Voy a hacer muros, pero también voy a poner de estas Como trampas que le hacen daño a los insectos Me vendría bien, la verdad Necesito como catorce Barro parece para el horno Y a ver si me traigo unos cuantos más Donde hay pincho Hay barro Donde hay barro Hay pincho No tengo ganas de pelear con ustedes Otro día tal vez cuando me piden de mejor humor Pero ahora, ahora, ahora No Ah, matense entre ustedes A mí en sus problemas no me metan Ni me miren No No A mí en problemas como ese No, no, la verdad no Paso No tengo ganas ¿Está muerto esto? No Bueno Hay una piedra ¿Está muerto? 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 Un poquito más de barro Cuando por primera vez morí Sigan durmiendo Tranquis Yo con usted no No quiero nada No quiero nada Esa No me vengas No me vengas Ay, justo me iba a ir No quería matarte Mira, ya que te maté Dejate el camino libre Dejate el camino libre Dejate el camino libre No ¿Qué pasa? Aquí tengo que ponerme a matar también Bombardero Y se hace una locura esto Por eso quería evitarme este camino Después de los bombarderos me tomo camino por el lado Y empiezo con la araña Ya me la sé esta De ahí debe ir siguiendo una araña Me voy a tirar una de la araña ahora Ah, no, de las chicas Ya, está muerta Estás muerta Te metiste el día equivocado Y con la persona equivocada Y con la persona equivocada Ya, termino ese horno Y dejo el tiro haciendo más ¿Qué hora es? A las 5 y algo ¿Es hormigas de fuego o roja? Hormiga roja Ok Uy, la cantidad de De basura que me pide Vale, tengo un buen montón de ladrillos ahora Vale Vale ¿Qué más iba a poner aquí? ¿Qué más iba a poner aquí? Ah, esto Ay, qué imbécil Somos aliados prácticamente y me atacas Vamos a intercambiar equipos Con esta antorcha tuya no me hace falta Pero brindaste un servicio espectacular Si así lo puedo decir Vale ¿Puedo dormir ya? Sí Tomemos desayunito Tengo otro Tengo otro Sí, tengo otro Vale, ahora tengo un buen de ladrillos Todos los lugares que se podía poner señal a mascota Tenía que ser ahí No sé para qué quiero tanta cuerda, la verdad ¿Cómo? ¿Por qué puedo hacerla? Bueno, creo que para los cofres me pedían cuerda Ah, no sé, pero voy a quedar con un montón Perdón A ver Elaborar Tuki tuk, tuki tuk, 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 tuk ¿Qué cosa me sale ahora que puedo hacer? Ah, bueno Entiendo Aquí dos cofres Aquí dos cofres No Y el grande tampoco Grande pie Cuerda de pelusa Las plataformas también Se ocupa harto la pelusa Estas trampas Son las que yo pondría Quizás Quizás solo esto Una estructura puntiaguda que daña a cualquier criatura que la toque Buena forma de proteger tu base contra los intrusos Falta la canchita de basquetbol Cierto Cierto Vale. Hice una misión con eso, ¿no? Vamos a rellenarnos misiones de inmediato. Primero el agüita siempre. Relleno misiones y me tiro al nuevo objetivo. Bajo. 19K, ¿eh? No ando nada mal. Prueba esto. Mejora un arma por un esquema de infusión de sabor. Esa creo que ya la tenía. Elimina garrapatas. ¡Ay, qué asco esta! Construir emisor de ráfaga. No me llama mucho la atención esa construcción, la verdad. Pero es una de las misiones que puedo hacer ahora ya, creo. A ver qué me pedía para construir eso. Justo lo miré. ¿Dónde estaba? Emisor de ráfaga. Sí, pues puedo hacerlo. Claro que sí. Pero quizás... ¿Qué cosa voy a traer con eso? A ver si se pone muy loco lo... Lo desactivo y ya está. Esto lo voy a hacer afuera. Ah, no, acá. Y luego lo muevo. ¡Qué asco esto! Pero bueno. Utilizar. Vistos enfurecidos, nada. Ok. Pila de aromas. No tengo idea de... Ah, pero me dan recompensa. Ya entiendo. Ya entiendo. ¿Para qué sirve? Ya entiendo. Básicamente con eso sí que farmea uno... Ciencia pura. Ya, es un objeto interesante. Y dependiendo de lo que le vaya agregando es lo que voy a traer y a los vistas que voy a molestar. Si se transforma en un problema, puedo... Estudiando la hoja. ¿Domina el secreto en el derrame de parrillada? ¿Domina el secreto en el derrame de parrillada? ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser eso? Voy a llevar, por si acaso, la armadura de hormiga león. Por si llegase a hacer falta. ¿Qué hora es? 8.26. Veamos. Ahora han hecho... Ah, tengo para hacer esto también. Sí, 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 era. Vale, y ustedes recién están. Ahora sí que me voy. Con... Uf, no. ¿Por qué se llena tanto el lodo? Qué impresionante la cantidad de espacio que me satura. Ya. Ahora sí, bueno. Si necesitas espacio, tengo... A mí siempre amable hormiguita. La roja creo que me da la misma capacidad, pero además me ayuda con lo de la carga. La hormiga negra no recuerdo qué me da. Algo me da, pero no me sale acá. Bueno, es un juego de equipamiento. Mirada burlona. Aumenta el deseo de los enemigos de atacarte por sobre otro objetivo mientras estás en combate. ¿Cómo? ¿Y eso es bueno? ¿Qué? Bueno, no tengo mi amigo. Pero creo que si lo cliqueo, me muestra qué es lo que me ayuda. No me gustó lo de mirada burlona. Bueno, en este caso de defensa ayuda, la verdad. Prefiero que me ataquen a mí que a los mix. Creo que tomé el peor camino que pude haber tomado. Sí, me conviene mucho más la otra torre. Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti y para mí. Me comaban los piecitos colgando. Estoy intrigado con la misión de la parrilla. Decía algo de investigador de hojas y del misterio que hay ahí. Oye, los lentes como que decían algo. Son lentes claramente también demuestran una especie de misterio. Ay, no quiero pelearme con 20 abejas. Pero parece que no me va a quedar otra. Uy, le pegué una a cada uno. Ya. Con lo tanque que estoy, ustedes no deberían pelear conmigo. Pero, ¿cómo les explico eso a ustedes? Vamos, comida. Yo quiero sal. ¿Ese de qué es? Nada. Nada. Ah, ya había algo. Creo que ya sé que es un molar que anda como por ahí, por la mesa. Tengo que... La idea es como saltar desde arriba. Y caer cerca, una cosa así. Voy acá. No sé la verdad dónde es. Voy acá porque me saldría el símbolo del molar. Tiene que haber sido en otro lado. No sé. Estos lentes claramente deben ser alguna cosa. Y si hago la prueba de... Esto a lo mejor es una estupidez o a lo mejor es brillante. Fue una estupidez. Sé que a lo mejor rompía el cristal y evitaba que se estuviera prendiendo la parrilla. Podría haber sido brillante, pero no. Terminó en una estupidez. sí. Oh. Déjame. Bien. Bien, 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 bien. A ver, voy a salir de la duda de inmediato Está acá arriba Está acá arriba Pongo con esta armadura porque no estoy en la parrilla Literalmente Buena Uy, me dio tres Ya, ¿qué invocas tú? Cosas voladoras Sí, esto va a estar un poquito más complejo Pregunta El pasto, el piso de pasto ¿Puedo ponerlo? ¿Dónde estás? Vale, me vié césped solamente Y hay un montón Tendría que poner pared de ladrillo Y luego césped En el techo No iré césped Le pondría a esta nomás A la que cubre el mixer Techo Que sería piso Vale, pero no Tengo que subirme una más primero No, no, no Estáis locos, tengo que subirme una completa Me voy a subir una completa Solo a la que le voy a agregar techo La de afuera La voy a dejar Con una sola Si voy a tener el juego de doble altura también Para poder estar subiendo y bajando rápido Mira, tengo para dormir La verdad me va a venir súper bien eso Bien, vamos a ver Vale, yo voy a tener que reforzar con media Ahí Ahí y ahí Podía pasar, aquí agregamos escalerita Era algo que podía evidentemente pasar Elaborar escalerita No hay espacio suficiente No, me cago, qué agonía con el espacio, la verdad Lo hice muy pegado Con el fin de tratar de ahorrar Sí Y aquí sería con piso Tres Cuatro y cinco Uy, que la Estoy con los cinco, sí La costumbre de apretar el shift En estas ocasiones Me juega súper en contra A ver, ¿tengo barro? Lo diría derecho de barro y piedra Ya lo habría terminado ¿Esto es piedra? No, es que claro, no traje piedra Pero sí, si a ustedes Quieren hacer este mix Mixer, ven que van a ver Sancudo y eso Tráiganse barro y piedra Y hacen la parte de arriba del techo Con barro y piedra Y ya El pasto es súper sencillo Conseguir, etcétera Pero Tener que estar subiéndolo así Es Medio pérdida de tiempo La verdad Cambio con el barro y piedra Lo hacen de una Bien Bien, payaso Ahora voy a tener que darme la No puedo darme la vuelta En serio voy a poder Solo de un lado Que la armadura de esta Pesa mucho Vale Ahora puedo ir de los dos lados Problemón resuelto A la mala, pero Vale No Al momento Después comenzamos amigo Pero ahora Ahora estoy en otra I'm sorry I'm sorry Pero estoy en otra Vale Ay, no me digas Que voy a quedar Bugeado acá No ¿Qué es una guata aquí? A ver La pregunta Sinceramente ¿Cómo Se supone Que voy a salir de acá? Claro Voy a tener que entrar Ah, vale No puedo construir Cuando Quizás nadie A ver esto Techo La verdad Va Esa es mía Bueno ¿Dónde estáis? Bichitos Sé que me estaba pegando A mí Le estaba pegando La pared Fuera Bueno Igual está el cabezón También apoyándome Si no No estamos tan mal Ah Debía haber hecho Porque reubicar Si me dejan ¿No? Sí Reubicar Si me dejan Le debía haber hecho Una extra Y cuando comenzara Reubicarlo Construir No me dejas O no me dejas Hacer nada En verdad Valió la pena Hacer techo Lo acabamos de comprobar Uy No No Vale Vale Me está atacando Al menos a mí Ay De pasada Yo lo ataco También También Qué molesto que ataquen Con insectos voladores No mixer Te creo Te creo en el multiplayer Donde uno puede tener Alguien melee Y a otro Con arco A lo mejor Defendiendo los voladores Pero solo Ahí Además Agregale Que me dejas Hacer Derechamente Va a atacar El techo Vale Al menos este Este lo Bueno No De hecho En el patio En el jardín alto Van a aparecer Rinocerontes Que es capaz Que le peguen Una embestida Y me rompan Tres paredes Vale Fuera Fuera Ah Esa nada Voy a Mira Donde Te vengo a ver Nada más Nada más Va a venir a molestar Señor cabezón Anda por ahí Vale 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 Misión Completada Te vengo a ver De hecho De hecho Si dejaba esa puertita Así No era mala Tampoco Yo creo Que no se podían Meter Esa podría Haber sido Una opción Que Ir planteándose Cosas Porque en algún Futuro Se nos va a complicar El doble Ya Pero Bien 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 Sin duda Avanzamos un montón Con eso El socio Está poniendo ¿Qué hora es? 4.14 Bueno Ahora para Saber Qué se supone Que hay que hacer acá Jeje Ay no Pensé que como el socio Estaba poniendo No No iba a pasar Por este problema Creo que no es así Al menos traje Esto Ojo Mira y de casualidad Miembro de la expedición JK Departamento Estomología Agrícola Fecha 27 de septiembre De 1989 Mira que coincidencia Que Pasamos septiembre De hecho Creo que partirá a ser En septiembre Estoy hablando Idiotees Entonces Así será Nos separaremos Y regruparemos Nunca Nunca Parece lógico No Ok Me estoy quemando No me dejaste leer Qué mal Qué mal Insignia de estomología Bloqueo imperfecto Ataque Una insignia Un científico Omi Oye todavía Me estoy quemando Ominente Otorgar acceso A su departamento De trabajo Específico ¿Dónde será? Intantáneo Sospechosa 5 Vale 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 Eso es lo que Tenía que resolver Sí Hacer algo Diferente Que me sale la mano Para volver a tomarlo Si ya no Ay Qué desagradable Que me queme por todo Aunque también Sorry Pero necesito esa Porque ya esté En el horno Me estoy quedando Corto De De carbón Por aquí No se puede subir Ah Voy a tener que quemarme Un poco No hay de otra Pero el problema Es que Me saliste tan idiota Para escalar tú Que me obligas A quemarme El triple Lo que Podría quemarme ¿Cómo no vas a tener Roto en algún sitio? Hay un molar Por acá Ojo Y hay experiencia Ahí arriba ¡Ojo! ¿Y esto? Esto debería ser carbón Derechamente Pero no puedo picarlo Vale Otro molar Estábamos escaseando Mira Hicimos el El último mixer De estos simples No me marca nada Por acá Pero igual Puede que Tengamos algún material Raro Aquí debería haber Un súper material Veo que no Eh Sacamos molar Y sacamos El secreto De no sé qué Y esta insignia El secreto De algo Datos Aquí debería estar ¿No? Vale Intantánea A ver Intantánea 6 Intantánea 5 Intantánea 4 Me faltan todas las De van hacia abajo Y tengo Cuatro diarios Oye Tengo todo esto Me faltan dos Me faltan dos De estos Chip de tecnología Super chip técnico Esto lo tengo todos Ok Vale Cosas Recetas Llaves Llaves Laves Números Super Tuper Me falta Ah no No me falta ninguno Estatuas Me faltan igual Muchas cosas Porque este juego De tener una cantidad De cosas raras Que Tampoco debe ser Muy normal Y esto Ay ¿Qué hice? Dominar el secreto Esto era el verdadero secreto ¿Y qué tengo que defender? ¿Tengo que defender eso? Un montón de gorgojos Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo A ver si les pego fliste ¿Los atraigo a mí? No Al menos el caesón Siempre está de mi lado Uy Esto es como defender Un mix Pero con esteroides Que además Me quemo Ah Pero que es verdad Estos insectos Te dejan quemando Porque se está quemando Sácala Sácala ahí Sácala No Me voy a morir Que mal Me morí ¿Pero qué es esto? Bueno Ay No me la contes Ah no Es por acá cerca ¿No? Toma Acabo de fumar Y todavía Todavía hay que defender No Ya no llego a defenderlo Pero ni de broma Acabo de morir Amigo ¿Cómo lo voy a defender? Voy a defender Voy a defender eso Si estoy a kilómetros Oye Qué mal Y está en la parte Más intensa Todavía No alcanzó Qué mal Cabezón No Yo no Ya no pude defenderlo Qué lástima A lo mejor Es una cosa De una vez No es digno El secreto De las espadas De las espadas O sea ¿Esa me va a dar Una super arma? ¿O cómo es la cosa? No quiero pelear Chicos La verdad Perdónenme Pero Estoy a 500 metros No llegaba Ni en bicicleta ¿Qué fue eso? Sonó horrible Ya Pero sé que hay algo Es que lo activé también Por casualidad Si yo no quería No quería activarlo Pero sé que Es complicado Que me empiezo A quemar mucho Que tengo que llevar A lo mejor Algo que me cure Instantáneo Sumado a Algo que me dé Más resistencia Al calor A pesar de que Tengo esta armadura Es verdad Que no tengo Mis herramientas Están todas En la mochila Básicamente Para eso En específico Me voy a tener Que preparar Igual Si me deja Construir Cosa que no creo Estaría bien Fácil Porque solo venían A atacar De estos Creo Vale Lo puedo volver A activar Si quiero Ay Es difícil Claro que hice Es para Pero por qué Me Que me quemas De inmediato Vale Puede ser la hora También ¿Qué hora es? No Son las 6 No debería Está súper interesante Porque parece Que me da Una Una especie De mega espada Vamos a La cantidad De vendas Que me gasté En este ratito Creo que No me voy a dejar Construir Esta Así que Va a ser Un desafío Superficie No vale Claro Aquí no puedo Construir No esto De defenderla Yo a A puñetazos O me podría haber Puesto a lo mejor Acá arriba Y a los Legolas Lo intento Si Inventario Eh ¿Dónde Estás? Cura Fuerza de carga Cura de veneno Resistencia Al veneno Cura Es que Todo lo que No necesito Nada Ah espera ¿Y esta? Cura No Tengo que venir Preparado A esto No me va a servir De nada Estar así Como estoy Pero bueno A saber Nos apareció Algo nuevo Que hacer Y ya sé Donde está El secreto Del que Me hablaba La misión En algún momento Pensé que era Ese esqueleto Que apareció Pero no 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 Un fragmento De sal Que tacaños Que tacaños Uff No quiero Pelear contigo Acá también Abajo Hay unas cosas Medias raras Así que Si puedo Pasar Ay Solo quiero ir A casa Chicos Si pueden evitar Golpearme Yo de verdad Se los agradezco Este frasco No hay nada No Tastes good Al menos De sed No voy a morir Otra opción Sería a lo mejor Intentarlo No No quiero pelear ¿Dónde está? Ahí está Otra opción A lo mejor Sería Intentarlo Con este traje Con algo Que me dé Aguanta el calor Y Además De noche O eso ya sería Muy loco Sería ya Exagerarlo todo ¿No? A niveles De psicópata Puede ser Puede ser Puede ser Pero bueno Me queda Para próximos capítulos Ver Cómo lograr Hacer esa Hazaña De defender Eso Me da la impresión De que me van a dar Una espada Pero Súper buena Si lo logro Así que Viene bien Y Y Y Y quiero también Ir a explorar El El subterráneo Abajo de Se me olvidó Cómo se llama eso Abajo de esa bodega Ya Yo no quería Pero Nuevamente Lograste Molestarme Para ver Cómo se ve Con la antorcha Y Igual Mi ropa de tanque A lo mejor No es la mejor opción Para llevarla allá Ya que Es Pesadísima Entonces Me Me retiene Ejemplo Con esa ropa De tanque No podría Subir jamás Aquí No No hice la misión Lo que sí Nada Curaciones Podría No Prefiero seguir Tratando de mejorar La vida Aguantarse Aguantarse Tener más vida Va a ser Sinceramente Lo que más Me va a ayudar Yo creo Pero bueno Muchachos Por cosas de tiempo El capítulo de hoy Ha llegado a su final Recuerda que Si te gustó esta serie Si te está motivando Te está gustando O te está Al menos Acompañando En tus días Me ayuda un montonazo Si le dejas Un buen like Comentas Compartes Y te suscribes Por supuesto Las cuatro opciones Me ayudan muchísimo Cualquiera de esas Y por qué no Todas Ahí sí que me ayudáis Nivel Dios Si quedaste con gustito Ver un poquito más Bueno Podís meterte A las playlists De hecho Que tengo en el canal Ahí mismo Y vas a encontrar Diferentes juegos Diferentes series Un Un rencopilado Ahí De buena cantidad De videos Y día a día Vamos agregando más Así que paseate Por ahí Si no Bueno Nos vemos mañana En un próximo capítulo De Grounded Así que un fuerte abrazo Cuídate mucho Bye bye